Vamos con el abogado del Güero Palma, si me permite por favor, estamos en el contacto con el doctor, es el doctor Carlos Villazana, defensor del Güero Palma. ¿Qué está pasando abogado? Buenas tardes, gracias por aceptar la llamada. Muchas gracias mi llamada, muy buenas tardes. Pues efectivamente como lo menciona en la reseña, el día de ayer a las 3 de la tarde la jueza de Iguala decretó en un auto de libertad que habían prescrito los hechos por los cuales había librado previamente el orden de prevención y consecuentemente ordenó de inmediata libertad el señor Palma Salazar. Este auto de libertad fue notificado a las partes de manera inmediata y a través de un juez del Estado de México por un medio de comunicación que se llama exhorto, fue notificado a las 5 y media de la tarde del mismo día de ayer, tanto el señor Palma Salazar como la directora del César. Esto trae como consecuencia que el mandato que incluía el auto de libertad era que inmediatamente dejarles hacer eso, restituyéndose el derecho humano que tiene el señor Palma Salazar. Sin embargo, transcurrió el tiempo, se dio cumplimiento, y fue más o menos a las 10 y cuarto de la noche también el día de ayer que un actuario del mismo juzgado de Iguala Guerrero notificó por segunda ocasión al sugerir eso. Y le hizo saber que tenía tres obras para que diera cumplimiento a ese mandato de la titular del órgano jurisdiccional. La decisión, abogado, la decisión de la jueza, la decisión judicial tiene que ver con la prescripción del delito, me refiero en agrave de nueve personas, ocurrido hace ya años. Es correcto. Estamos ante la presencia de dos escenarios. Uno es la prescripción, porque son hechos que tienen más de 30 años, y la prescripción transcurrió hace 27 años, es decir, hay más de dos años y medio de diferencia. Y también no debemos dejar pasar el hecho de que el señor Palma Salazar ya llevó un proceso por estos mismos hechos y obtuvo una sentencia donde se la absolvió. Bueno, estamos entonces ante la presencia de una cosa juzgada y también se prohíbe el doble enjuiciamiento. Entonces, son dos figuras, dos figuras por las cuales él obtiene su libertad el día de ayer. Uno, la prescripción, y dos, para evitar el doble enjuiciamiento, se hace valer un tema de cosa juzgada. Y entonces, no han cumplido pues este ordenamiento judicial, su cliente sigue en el penal del altiplano, allá en Almoloya, Estado de México. No ha salido de prisión. ¿Creen ustedes que en cualquier momento puede llegar a salir, o bien que puede haber otra orden de aprehensión por algún otro delito que le están buscando en la Fiscalía General de la República? ¿Qué nos diría? A su primera pregunta le diría que debe de obtener la libertad de manera inmediata. De hecho, un juzgado federal del Estado de México requirió y notificó el día de hoy a la directora de Ceferezo a las 10 horas con 59 minutos, en donde le pidió que pusiera en inmediata libertad al señor Farno Salazar, o bien le manifestara el motivo o la razón por la cual se encontraba repitido. Y hasta este momento, tampoco le ha dado respuesta la titular del Ceferezo al juez federal, es decir, continúa en su conducta omisiva, que prolonga la violación al derecho humano del señor Farno Salazar. Y respecto a su segunda pregunta, no hay forma alguna de que exista en ninguna Fiscalía Estatal ni en la Fiscalía General de la República un hecho que relaciona al señor Farno Salazar, tomando en consideración que todos los hechos por los cuales él fue procesado, ya obtuvo resoluciones, lleva 28 años plebados de la libertad, y en una averiguación previa, que es la 278 diagonal 96, que motivó el arraigo del 4 de mayo del 2021, después de haber obtenido su libertad el 30 de abril, en esa averiguación previa se giraron los oficios por parte de Ceferezo a todas las fiscalías de todas las entidades federativas, inclusive se mandaron oficios a Estados Unidos y a Colombia, y todas las autoridades mencionaron de manera expresa y contundente que no existía, no existía ninguna investigación pendiente para el señor Farno Salazar. En esta tesitura para nosotros es fácil concluir que no existe pendiente alguno, entonces la conducta omisiva del cual Ceferezo, pues debe atender a alguna otra conducta, alguna instrucción diversa, pero no puede estar sustentado en un mandato judicial. Pues estaremos en contacto, abogado, doctor, estaremos en contacto para que nos indique qué procede o cómo va el asunto, porque ya hay una orden que no se está cumpliendo por parte de las autoridades del penal de alta seguridad, donde está su cliente, quien ya cumple 28 años en prisión, que ya purgó penas incluso en los Estados Unidos, y bueno, se esperaba que en cualquier momento pudiera salir nuevamente. No estamos juzgando, simplemente estamos informando, no estamos diciendo si lo merece o no lo merece, simplemente estamos informando los hechos judiciales, y hasta el momento Palma Salazar sigue en el penal y no hay todavía una constancia de que vaya a quedar en libertad, ¿es correcto? Es correcto, doctor, y lo mantendremos informado con la esperanza de que en una correcta aplicación del Estado de Derecho, tenga su libertad de manera inmediata en los siguientes momentos. Muchas gracias, gracias, doctor Carlos Villasana, gracias por permitirnos esta comunicación. Hasta pronto. Buenas noches, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.